Esto es Crónica al Momento. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad está avanzando y prueba de ello es que están detenidos cinco de cada seis delincuentes de los más peligrosos. Murió un testigo protegido del caso contra la exdirigente del Magisterio, Elba Esther Gordillo, a consecuencia de problemas cardíacos. Según la PGR, su muerte no afecta el proceso contra Gordillo por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. En el Distrito Federal se amplió hasta el 15 de abril el plazo para hacer el pago de la tenencia vehicular con subsidio del 100%. Las compañías aéreas mexicanas reforzarán su seguridad luego del avionazo de la semana pasada en Francia que dejó 150 muertos. A partir de este martes deberán designar a un miembro de la tripulación para que ingrese a la cabina mientras un piloto se ausenta de la misma. Allá en Francia se informó que el copiloto del avión que se estrelló en los Alpes franceses estuvo en tratamiento hace años por tendencias suicidas. Al agente James Bond se le captó en las alturas en el Zócalo del Distrito Federal en una acalorada batalla contra un villano como parte de la filmación de su más reciente película. Manténgase informado en www.crónica.com.mx.